¡Hola a todos! Hoy hemos venido a un partido de... es sábado Hemos venido a un partido de los Huskies que es el equipo fútbol americano de la Universidad de Estudio Conor Y os voy a enseñar ahora porque estamos en uno que se llama Tailgate que es antes del partido grupos de aficionados y tal se reúnen en el parking y montan como tiendas con comida, bebida... ¿Veis? Aquí vamos, es una partida Invitan a todos los amigos y hacen como un picnic y esto empieza como... y también bebe, claro Esto empieza como dos horas antes o tres antes del partido, o sea que es bastante rato Y un amigo de Conor, un amigo de Conor, Brady está dentro de una de las asociaciones de las Tailgate y vamos a ir allí, así que os lo voy a enseñar Y bueno, espero que os guste Este es enorme Yo no sé si lo podéis ver, por ahí hay muchísima, muchísima gente Mirad esto Mirad esto Mirad esto Que estos han traído incluso paja para poner aquí abajo A mí me parece un portal de Belén Mira, ahí está dejando fuego allí ¿Listo de Fireplace? No me importa Gracias por ver Ya estamos en el Tailgate del amigo de Conor y os lo voy a enseñar No te gustan Yo no te guste Me gusta Mi gato Un plato Un plato Yap Yap Oh my god I can't survive that long ¡Gracias! 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 Bueno, y otra cosa muy chula aquí es lo que habéis visto del tailgate, que es como con coches y tiras de campaña, como en la universidad que está justo al lado del lado Washington, se hace lo mismo en barcos y se llama... ¡Sailgate! En vez de tailgate, ¡sailgate! Pero debería ser cargates para mí, en vez de tailgate Bueno, da igual, os lo voy a enseñar, mirad ¿Veis? En algunos barcos ahí se ve, por ejemplo, la gente bebiendo ahí en los barcos y luego hay un ferry, mirad ahí, que les trae a ver el partido. Y todo esto es el lado del lago Washington. ¡Gracias! 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 Mirad que chulo la banda, horas y horas de entrenamiento. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!